Jesús, ¿realmente es el Mesías? Podemos afirmar categóricamente que no. Jesús no es el Mesías. ¿Pero por qué? Porque el Jesús conocido de la tradición cristiana no tiene nada que ver con el Yeshúa, que vivió en Israel, enseñó Torah en Israel, y proclamó que había llegado el tiempo de volverse a Dios, arrepentirse, para establecer la edad mesiánica en Israel y en todo el mundo. Y ese Yeshúa sí podemos afirmar que califica para ser el Mesías después de estudiar todos sus reclamos para ocupar el puesto mesiánico, establecido en la Torah, en la Biblia hebrea. En estas series documentales estamos formulando una hipótesis para restaurar no al Jesús inventado por la Iglesia católica, sino al verdadero Yeshúa y sus enseñanzas. Pero el judaísmo de hoy día argumenta que, ¿dónde está en el Tanaj? Es decir, en la Biblia hebrea. ¿Un Mesías que aparece, se esconde y reaparece? Y argumentan, ¿eso es un invento cristiano posterior? ¿Dónde se ha enseñado alguna vez tal cosa en el judaísmo? Eso es un invento cristiano, de un Mesías que no cumplió lo que tenía que hacer, y para corregir el error, inventaron la teoría de las dos apariciones del Mesías. Eso es totalmente falso. ¿Quién ha enseñado eso alguna vez en el judaísmo? Y argumentan, como no han sido eliminadas las guerras, ni las enfermedades, ni las injusticias en el mundo, ni el templo reconstruido, ni nada de lo que el Mesías debe de hacer, supuestamente, según el Tanaj, lógicamente, no puedo creer que Jesús sea el Mesías. Y como no vemos en el Tanaj, de un Mesías que viene, se esconde y reaparece, no podemos creer en ese cuento de hadas inventado. Pero estos argumentos, que llegan a muchos, se quedan sin palabras, sin poder dar argumentos, de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece. De si son judías o no. Lamentablemente, muchos están cayendo en la cuenta, erróneamente, de cómo Yeshua no cumplió todo lo que tenía que cumplir. Pero eso va a cambiar con los argumentos que vamos a exponer, para saber si en la Torá, podemos ver un Mesías que viene, se esconde y reaparece de nuevo. Jesucristo es el Mesías, capítulo 1 Vamos a tratar de comenzar por el comienzo, por la raíz del asunto. Aquí no hablaremos de Jesucristo. Porque como ya analicemos en otras series, ese personaje es una invención posterior. Aquí hablaremos del personaje histórico Jesúa, el Galileo. Jesúa de Nazrat, el judío. Y maestro de la Torá, Jesúa de Nazaret. Pero antes, tenemos que precisar que este estudio documental, planteará una hipótesis continuista, de las series documentales sobre el personaje histórico Jesúa, que venimos realizando. En historia, nunca podemos afirmar un hecho al cien por cien, pero sobre la base de un consenso histórico, entre los historiadores, estudiosos bíblicos y académicos, sobre una serie de puntos del personaje histórico, conocido vulgarmente como Jesús de Nazaret. Es que partimos para plantear, en este estudio documental, una hipótesis objetiva y racional. Esto no quiere decir que creamos que tenemos la verdad al cien por cien. La hipótesis que plantea esta y otras series que hemos realizado, siguiendo todas el mismo hilo argumental, no obliga a nadie a aceptar, a ciegas, esta opinión o hipótesis, o ninguna otra de cualquier asunto. Por eso, no creemos en la manipulación, porque la gente está cansada de medias verdades, mezcladas con datos analizados, erróneamente o manipuladamente en otros casos. En este sentido, animamos a contrastar los datos que exponemos para demostrar que no buscamos la manipulación en este asunto, sino desclarecer este asunto yendo donde la búsqueda de la verdad nos lleve, sin dejarnos manipular por nadie, pues la búsqueda de la verdad es la prioridad. Y vamos a tratar de poner todo encima de la mesa de estudio, yéndonos a la raíz de la fuente para saber qué es el cargo o título de Mesías y si Yeshúa es apto para ocupar el cargo o el puesto. La primera piedra o la raíz de este asunto es sin lugar a dudas el Mesías. ¿Pero qué quiere decir la palabra Mesías? Significa el ungido, y engloba a los ungidos que podían ser los profetas de Israel, los reyes de Israel. Y como última meta, hacía referencia a un futuro redentor, un goel, en hebreo, que sería descendiente genético por vía paterna del rey David, que en una vez escogido y ungido, directamente por el Eterno, por Dios, sería investido de poder y gloria, para gobernar este mundo y erradicar las guerras, el hambre y la muerte de este mundo, volviendo a todos los hombres al único Dios verdadero. Y una vez, pasado el tiempo de la edad mesiánica, por mil años, dar paso al mundo por venir. Esto es, en esencia, el judaísmo. Y el judaísmo, que practicaba el estricto maestro de Torá, maestro de la ley, Jesúa, el nazareno. Esta creencia existía mucho antes de que fuera creada cualquier desviación o teología mal interpretada, como ocurrió después con el llamado cristianismo primitivo. Y Jesúa, por todos los datos que nos da la ciencia bíblica, no aceptaría, como teología, lo que llamamos cristianismo, incluida cualquier rama. Todas parten de una premisa equivocada, y a partir de ahí, desvirtúan y embarran la realidad. Muchos pueden verse ofendidos al poner estas hipótesis sobre la mesa. Pensar así es absurdo, y denota un pensamiento autoritario y manipulador. A todo pensamiento instruido. Porque hoy día, tenemos las herramientas para analizar todos los textos. Saber qué textos fueron sacados de su contexto, y cuáles fueron interpolaciones para adecuar a la nueva teología cristiana. En otras palabras, si hacemos un ejercicio mental para comprender esta situación, veremos cuán manipulador y autoritario es ese pensamiento de que sólo la Iglesia puede interpretar los textos bíblicos. Y muchos piensan que si no piensas como ellos, eres un hereje y no sabes nada. Pero por razón del entendimiento, vamos a dejar todo esto a un lado. Sino que analizaremos si el judío, el nazareno, Yeshúa, califica para ser el Mesías o no, según el judaísmo que el nazareno practicaba. Si estamos todos de acuerdo, incluidas todas las ramas del cristianismo, que Yeshúa, el nazareno, era judío y era un estricto seguidor y cumplidor de la Torá, vamos a partir de ahí, retroceder en el tiempo para ver qué es el rol del Mesías, según el judaísmo. ¿Qué es? Podíamos decir la religión de Yeshúa porque las normas o instrucción vienen del judaísmo, no del cristianismo, que ni existía. Entonces, ¿cómo podemos muchos años y siglos después venir y poner o cambiar las reglas del principio, las reglas del judaísmo y decir que ahora interpretamos como nosotros queramos? Para aclarar todo el concepto, tenemos que preguntarnos ¿qué es Mesías? ¿Qué es el Mesías y cómo identificarlo? ¿Y qué tiene que hacer y qué no? En esta serie vamos a tratar de exponer todo desde la racionalidad por la razón del mismo argumento. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que si realmente queremos conocer quién establece las normas para saber qué, quién, por qué y qué debe de hacer un Mesías, es la Biblia hebrea, es el judaísmo y no el cristianismo. Aquí el Nuevo Testamento no tiene nada que decir. Aquí el Nuevo Testamento no es válido para nada. Para saber qué, quién, por qué y qué es un Mesías, el Nuevo Testamento es un cero a la izquierda, podemos decir. Y exponemos esta declaración así de clara, por la objetividad del argumento. ¿Pero por qué? Pues porque las normas, las reglas, la ley establecida y que establece qué, quién es, por qué él es el escogido y lo que tiene que hacer y no hacer lo dice la Torá. Esas normas fueron escritas casi mil quinientos años antes que naciera Yeshúa, el Nazareno. Entonces, no podemos decir, sin ser unos manipuladores, que desde el año 30 de nuestra era, esas reglas son ahora nulas y son cambiadas. Y a partir de ahora, decir que el judaísmo que seguía el Nazareno no es válido para nosotros, e inventar una nueva teología y religión. ¿Pero por qué? Pues el mismo raciocinio da la respuesta. Porque si tú cortas la raíz del árbol del que tú eres, hoja, te secarás como hoja en otoño. Tu teología, al final, se secará como hoja que cae a la tierra y se pudre. Pero ya se acabó el tiempo de la manipulación que existió a lo largo de la historia. No existe generación de humanos que tenga las herramientas de información a su mano, como nunca antes lo ha tenido el hombre. Así que, ¿realmente Yeshua es el Mesías? ¿Qué características dice la Biblia hebrea que tiene que tener y hacer el Mesías escogido por Dios? Vamos a verlo en la propia escritura, en la Biblia hebrea, en la Torá. Una de las cosas más importantes a la hora de estudiar la Torá, el Pentateuco, como fue traducido en griego, es definir su propósito. Pero es definir su propósito y el propósito de aquellos a quien pertenece, al judaísmo y no al cristianismo. Y bajo ese prisma, ¿de quién habla la Torá? ¿Cuál es el propósito final u objetivo de la Torá? Según la misma Torá, el Eterno, Dios no hace nada sin un propósito. O como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Cuál es el propósito de toda la Torá? ¿Acaso existe algún personaje específico el cual destaca sobre todos en la Torá? Si examinamos lo que dice la Torá, ¿fue tema de los profetas antiguos? ¿Han sido los profetas capaces de detectar por los diferentes medios de interpretación de la Torá que tenía y tiene el judaísmo y de quién se habla en la Torá? Por supuesto la Torá tiene muchos objetivos. El rabino Pablo de Tarso habla de la Torá en términos pedagógicos. La Torá es útil para enseñar, para instruir, para guiar. La Torá también tiene propósitos históricos para mostrar cómo ocurrieron determinadas cosas, para que el pueblo judío tenga sentido de identidad, necesario en todo pueblo y en toda nación. La Torá también tiene propósitos de carácter jurídicos, es decir, es un cuerpo de literatura que contiene finalidades de jurisprudencia. También dice cómo tiene que gobernar la Casa de Israel, cuáles son los principios, las normas que debe llevar adelante la Casa de Israel para ser la nación que Dios quiere que sean. Es un propósito jurídico también. La Torá tiene un propósito cúltico también, es decir, cómo se realiza el servicio a Dios. También dice las funciones que deben hacer los sacerdotes judíos o cómo funcionaba el templo o cómo eran las normas para presentar una ofrenda o sacrificio al Dios de Israel. Todas estas cosas están dentro del propósito de la Torá. Pero hay un propósito supremo, hay un propósito que sobrepasa todos estos propósitos, pedagógico, jurídico, cúlticos, entre otros. Y precisamente, ese propósito supremo es el que no podemos perder de vista. Un propósito que incluso está escondido en el primer libro y en el primer capítulo de la Torá. En el primer versículo, en el primer pasuk de la Torá. Donde se habla de Bereshit. En la palabra Bereshit, Bereshit, Bará, Elohim, en Bereshit, en ese principio, en ese principal, ¿de quién habla la Torá? ¿A quién tiene en cuenta la Torá cuando les fue dada? Dentro de la misma Torá, vemos alusiones de ¿de quién está hablando la Torá? Por ejemplo, Moisés le dijo al pueblo hebreo de parte de Dios, dice la Tanaj que dijo Dios que un profeta iba a levantar delante de sus hermanos, un profeta como tú voy a levantar. ¿Quién es ese profeta? ¿De qué profeta está hablando la Torá? Y por supuesto no puede ser Moisés porque dice como tú, por lo tanto tiene que ser otro. ¿Quién es ese profeta? ¿El Natán o habla del profeta Joel? Desde la perspectiva del judaísmo nezarita al judaísmo de los nazarenos, ese profeta es una alusión al Mesías, es una referencia al Mesías. Por lo tanto, el objetivo central y final de la Torá es llevarnos al Mesías, mostrarnos al Mesías. Y en el judaísmo, en general, la Torá es preparar nuestro entendimiento para el conocimiento del Mesías. La Torá en sí misma es la revelación del Mesías. Y en otras palabras, podíamos decir que es a través de la propia Torá la que identifica qué persona es apta para ser declarada el Mesías. Por lo tanto, el Mesías es el corazón mismo de la Torá, es su objetivo primario, es su meta suprema, junto con los demás objetivos secundarios e importantes que ya mencionamos previamente. Entonces, si su objetivo primario y final es el Mesías, lógicamente, si estudiamos Torá, debemos buscar dónde está escondido el Mesías en ella. Escondido porque el judaísmo tiene varias formas de interpretación para un mismo texto y todas válidas. Un texto puede tener un significado simple y racional, pero de fondo está escondido un mensaje distinto. y bajo esta perspectiva debemos estudiar dónde está el Mesías en los profetas. Y cuando leemos los Salmos debemos estar alerta para descubrir dónde está el Mesías en los Salmos. Y en este sentido, hoy día el judaísmo en general dice que el propósito de la Torá es el Mesías. es hablar, instruirnos y llevarnos al Mesías. En este punto, momentáneamente, vamos a quitar la persona de Yeshúa del cargo del Mesías. Es decir, no nos vamos a fijar en ninguna persona en particular, sino en el concepto. primero, miremos qué dice la Torá acerca del oficio, del rol Mesías. Y después, busquemos si hay algún hombre en la historia que se acerque a ese perfil del Mesías, del cual nos habla la Torá. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a hacer nuestra propia descripción del Mesías, si nosotros empezamos a definir nuestros propios conceptos del Mesías, nosotros podemos alejarnos de aquello para lo cual la propia Torá nos está hablando. Por eso es importante partir de estas dos premisas. Primero, que el objetivo final de la Torá es hablarnos del Mesías, es presentarnos al Mesías, que los profetas de Israel entendieron este concepto y que nos hablan del Mesías y de la esperanza mesiánica. Y que el Mesías está escondido en la enseñanza de los profetas y los salmos y en definitiva en toda la Torá. Si nosotros queremos entender de forma apropiada el concepto del Mesías, tenemos que hacerlo dentro del judaísmo bíblico. Y cuando tratamos de temas judíos, nuestros parámetros de investigación deben y tienen que seguir siendo judíos. No podemos traer conceptos filosóficos no judíos al judaísmo para entender cosas que son judías. No podemos traer conceptos cristianos para entender conceptos que en su raíz, comienzo y final son judíos. no podemos traer conceptos cristianos ni islámicos ni budistas para comprender conceptos judíos. Porque en el momento que nosotros aplicamos a las escrituras hebreas conceptos, perspectivas, reglas, traducciones, normas y sistemas de interpretación no hebraicos, nos apartamos de la verdad y estamos creando una mentira y una ilusión. Y es por eso que el judaísmo dentro del concepto profético dice que la segunda redención será más grande que la primera. Uno de los efectos que tendrá la segunda redención en la que ahora estamos según la Torah es el impacto en los conceptos y las filosofías y las teorías religiosas de todas las naciones porque si recordamos la profecía de Jeremías capítulo 16 donde dice vienen días dice el eterno en que no se dirá más bendito el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto sino bendito sea el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los traeré de vuelta a su tierra que juré a sus padres que yo les daría y si seguimos leyendo al final el impacto que eso tiene en todas las naciones es impresionante porque dice muchos dirán entre las naciones mentiras poseyeron nuestros padres y vanidad a lo cual no hay provecho en otras palabras solamente la escritura hebrea es el fundamento para determinar quién es el Mesías fuera de la escritura hebrea no hay ni existe otro sistema o fuente de datos confiable y segura para saber quién es el Mesías excepto la escritura hebrea el Nuevo Testamento no es ningún documento que pruebe nada nosotros no podemos ir al Nuevo Testamento y buscar un perfil del Mesías porque el Nuevo Testamento no hace otra cosa que hablarnos de uno que la opinión de los que lo escribieron en el Nuevo Testamento de uno que sí cumple los requisitos pero los requisitos mismos no son parte de la Escritura o los libros que llamamos Nuevo Testamento cuando Pablo de Tarso o Pedro entraba en una sinagoga para hablar del Mesías no llevaba un Nuevo Testamento primero porque ni existía y segundo porque no necesitamos el Nuevo Testamento para identificar y describir el perfil del Mesías ¿por qué? porque el perfil del Mesías debemos buscarlo en la Torá en los profetas y en los Salmos es decir en las tres grandes secciones que compone la Biblia Hebrea y sobre este asunto nos encontramos un punto en el Nuevo Testamento una vez resucitado Yesúa este se encuentra con dos hombres en un camino de Jerusalén a una aldea y Yesúa habla con estos dos hombres tristes y depresivos consumados Lucas 24 18 al 20 ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron Entonces Yesúa les dijo Lucas 24 25 Entonces Jesús les dijo ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras decían es decir dijo ¿No está escrita en la Torá y los profetas que el Mesías tiene que sufrir referencia al Mesías sufriente al Mesías Ben Yosef y padeced todas estas cosas para que pueda entrar en su gloria? Es decir para que pueda ser Mashiach Ben David y si seguimos leyendo comenzando por Moisés y continuando por los profetas y los salmos les mostró todo lo que del Mesías estos escritores decían ¿Cuál fue la base para que Yeshua les mostrara a ellos el perfil del Mesías? Fue la Torá los profetas y los salmos en los días de su vida Yeshua tuvo un encuentro con diferentes grupos judíos del primer siglo y les dijo ustedes tienen un problema vosotros en el fondo no le creen a Moisés no creen las palabras de Moisés escudriñen la Torá lean a Moisés porque si vosotros leyerais a Moisés descubriríais que de mí habló él como puede ser que el maestro judío Yeshua les diga a los judíos que vivían estudiando Torá vosotros no leéis a Moisés como es posible que les dijera a sus compatriotas judíos colegas o maestros de Torá cuando uno de los fundamentos de los judíos era estudiar la Torá ustedes no leen a Moisés cuál es la respuesta la respuesta es sólo una cuando ustedes leen a Moisés vosotros no estáis buscando al Mesías en los textos de Moisés están buscando otras cosas que son importantes en Moisés pero no buscan al Mesías y como no buscan al Mesías en Moisés en la Torá es por eso que ustedes no me ven a mí por eso es muy importante poner la base que tanto el concepto como nuestra responsabilidad en decir y en creer que el Mesías eran conceptos únicamente judíos de hecho Maimonides en uno de sus últimos capítulos de Mizné Torá afirma sin rodeos cualquier judío que no crea en el Mesías y que no espere con ansia su venida es un apícoros un apóstata y ha negado toda la Torá es decir que niega toda la Torá ¿Por qué el que niega al Mesías niega toda la Torá ¿Por qué? ¿Qué decíamos al principio? El Mesías es el objetivo fundamental de la Torá por lo tanto el Mesías es un principio fundamental del judaísmo de entonces y de ahora porque en el Mesías todo el propósito de la Torá va a alcanzar su final cumplimiento nosotros no podemos hablar por ejemplo de la edad mesiánica sin hablar del Mesías no podemos hablar de la eliminación de toda la idolatría de la tierra sin hablar del Mesías ni del retorno de las diez tribus perdidas de las ovejas perdidas sin hablar del Mesías no podemos hablar de cuando todas las naciones acepten y crean en el dominio del Dios uno y único sobre sus vidas sin conectarlo con el Mesías ni de la eliminación de las enfermedades y guerras de la tierra y de la gran y segunda redención desconectando del Mesías y es en ese sentido que la meta suprema de la Torá es el Mesías el principio de todos los principios de la fe judía es el Mesías por eso es importante que entendamos que si la Torá nos está hablando del principio de todos los principios de la fe judía a la hora de estudiar la Torá es el Mesías y que tengamos siempre ese principio y busquemos dónde está el Mesías en la Torá si el Mesías es consecuentemente un concepto judío que aparece en la escritura hebrea entonces tenemos que mantenernos dentro de la escritura hebrea es decir tenemos que mantenernos dentro del judaísmo bíblico para procurar entender de forma apropiada su significado y su mensaje el concepto judío del Mesías que es diferente al concepto cristiano del Mesías por lo tanto es evidente que otras religiones del mundo han adoptado ideas que son judías del Mesías ha habido importaciones de las ideas judías del Mesías y las han introducido dentro de la filosofía dentro de las bases religiosas y dentro de los conceptos religiosos de esas otras religiones y el resultado ha sido la corrupción del concepto del Mesías en otra religión aparte del judaísmo y esto es sumamente importante tenerlo bien claro entonces ¿cuál es el concepto judío original y confiable del Mesías? vamos a comenzar de lo más simple a lo más complejo Mashiach Mesías significa ungido en hebreo o como se dice el ladino el untado el ungido por el eterno el ungido por Dios para llevar a cabo una misión especial dentro del plan de redención de Hashem del eterno una misión tanto temporal como eterna dependiendo del propósito específico de la unción ese es el concepto de Mashiach el concepto de Mesías sea una función temporal o sea una función permanente se espera que ese ungido introduzca siempre un bien a favor de aquellos cuales se unan y de esta manera se habla en la teología judía de movimientos mesiánicos mesianismo visto así en este concepto histórico académico se refiere siempre a los cambios que van a venir al mundo con la aparición del ungido del eterno tanto a nivel nacional dentro de israel como a nivel mundial entre las naciones porque el concepto del mesías para el judaísmo no es único para el pueblo judío el concepto de mesías es para bien del mundo de la creación completa aunque la idea de un cambio que se va a introducir en la eda presente a nivel nacional e internacional una idea un poco tardía en el pensamiento hebreo fueron precisamente los profetas hebreos a partir de isayahu isaías siglo 8 antes del nacimiento de yesúa quienes introdujeron de forma mucho más acabada este concepto mesiánico y por tanto tenemos que aceptarla a partir de ahí cuando nosotros tenemos claro del propósito supremo del cual nos habla la torá entonces podemos descubrir que la idea mesiánica aparece desde muy temprano en las escrituras hebreas por ejemplo bereshit capítulo 3 versículo 15 del primer libro de moisés es decir génesis capítulo 3 15 contiene una idea mesiánica en qué sentido contiene una idea mesiánica en el sentido que afirma de que el descendiente de una mujer destruirá finalmente a la serpiente cuando dice ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie ahí eso es una idea mesiánica está hablando de niveles que solamente el mesías va a poder cumplir es decir el mesías no puede ser un ángel venido del cielo y esto es la primera cosa que tenemos que tener clarísima el mesías es uno que tiene que ser como nacen todos los hombres nacido de una mujer si no nace de una mujer con la participación de un hombre no califica no puede ser un ángel porque las mujeres no paren ángeles el mesías desciende de una mujer es decir no podemos esperar una cosa rara diferente a un ser humano y en génesis nos lo dice desde entrada y si seguimos más adelante génesis capítulo 9 24 se proyecta otra idea mesiánica a través de sen uno de los hijos de noé es a través de sen que traerá bendición al mundo y es precisamente abraham un descendiente de sen el escogido por dios para propósitos mesiánicos ahí hay otra alusión para armar el perfil del mesías según la torá empezando por moisés cuál es ahora la segunda pieza que falta la segunda pieza es que el mesías tiene que ser semita no chino ni egipcio ni ningún otro país tiene que descender de sen y tiene que estar conectado con abraham que es descendiente de sen que es por donde viene la línea genealógica y podemos ver génesis capítulo 12 1 al 3 donde está clarísimo revelado ahí cuando dios le dice a abraham yo voy a bendecirte y crear de ti una gran nación y en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra y más adelante dice añade otro interesante aspecto a esa profecía y dice en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra ahora recuerda previamente la simiente de la mujer va a golpear a la serpiente y ahora le dice a abraham que es descendiente de sen ahora en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra en otras palabras el mesías no solamente tiene que nacer de una mujer es decir ser humano además de ser semita tiene que ser descendiente de abraham génesis capítulo 49 a partir del verso 8 al 12 contiene otra idea mesiánica toda vez que en una profecía que ahí aparece jacob antes de morir reúna sus hijos y les da una bendición y en esa bendición él que es un descendiente de abraham recordemos que jacob es nieto de abraham en esa profecía él dice que entre todos sus hijos uno en particular llevará el cetro en israel uno en particular ¿quién es ese hijo en particular? porque jacob tuvo doce hijos varones ese hijo es jeudá judá quien recibe la promesa de ser el progenitor del mesías bajo la sombra de siló dice el tanaj no será quitado el cetro de jeudá hasta que venga siló y a él a siló se van a congregar todas las naciones del mundo esto que vemos ahí es una idea mesiánica vamos ahora a añadir otra pieza al argumento ¿cuáles eran las primeras piezas que hemos analizado? las primeras piezas eran que tienen que nacer de una mujer tiene que ser semita tiene que ser hijo descendiente de isaac tiene que ser hijo descendiente de abraham tiene que ser descendiente de jacob y también tiene que ser descendiente del cuarto hijo de jacob en este caso de jeudá de judá de donde viene el nicismo judío en otras palabras si no es descendiente de judá no puede ser el mesías si no es judío no es el mesías para ser el mesías tiene que venir de la tribu de jeudá un descendiente de leví reubén nastalí josef no puede ser el mesías para ser el mesías del cual estamos hablando en esta serie documental el candidato para ser el mesías tiene que ser descendiente de jeudá de judá el cuarto hijo de jacob y vimos antes en una profecía la figura de siló que está muy bien establecida en la literatura rabínica como aquel que está identificado como el mesías y hay muchas referencias que siló es una referencia velada escondida acerca del mesías y vamos a ver tres evidencias la primera evidencia de la traducción del targum seudo de jonatán de génesis 49 10 no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de judá hasta que venga el rey mesías antes de continuar qué es el targum qué cosas son los targumín son las traducciones del hebreo al arameo para entender el significado del hebreo a personas que lo habían perdido en ese targum para que ellos entendieran quién era siló jonatán tradujo no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de judá hasta que venga el rey mesías y recordad que esto es una traducción al arameo de la biblia hebrea compilada realizada en el antiguo israel y babilonia en el periodo del segundo templo no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de judá hasta que venga el rey mesías esta es la primera evidencia dentro del judaísmo y observa que no estamos citando mateo 4 3 ni diciendo primera de corintios 14 16 estamos citando con evidencias y documentos judíos aceptados y reconocidos como judíos por todo el pueblo de israel y todo el mundo y recordamos que incluso el nuevo testamento es una recopilación de documentos judíos pero debido a que los no judíos metieron la mano ahí e hicieron sus arreglos hay muchos que no los reconocen como una colección judía sino de escritos cristianos de hecho se habla de la biblia cristiana en oposición a la biblia hebrea y no hay nada más judío después de la biblia hebrea que el nuevo testamento lógicamente haciendo un esfuerzo crítico y académico para sacar los arreglos y añadurías y reinterpretaciones posteriores para ubicar las interpretaciones en su entorno judío y ya sabemos como analizamos en otras series documentales como la iglesia metió la mano en esos escritos y lo que sucedió ahí pero hoy tenemos las herramientas y la inteligencia suficiente y el conocimiento a través de la ciencia histórica para saber dónde fue que metieron la mano y hasta dónde se fabricaron cosas de un lado y del otro de los dos lados del cristianismo pero también dentro del judaísmo pero esto lo analizaremos en otra ocasión segunda evidencia el tratado talmúdico babli el talmud es una colección de escritos judíos sumamente interesante que registra la mayoría de las opiniones de los rabinos que preservaron las sectas del perushín del segundo templo es una colección de escritos que contienen materiales informativos espectaculares y que es obvio de estudio de todo judío y en este sentido en el tratado talmúdico babli tratado sanedrín 98 folio b documenta lo siguiente rabí yohanan dijo el mundo fue creado para el propósito del mesías y que dijo el rabino pablo de tarso en el primer siglo el propósito de la torá es mostrarnos al mesías romanos 10 4 el fin el propósito la finalidad de la ley es decir la torá es mostrarnos al mesías y 500 años después tenemos a los sabios judíos de babilonia diciendo que el mundo fue creado para el propósito de mostrar al mesías entonces ahora viene la pregunta clave cuál es su nombre la persona que califica para ser el mesías pues después de estudiar muchos textos y como nos tiene acostumbrados el talmud que no deja conclusiones y si nos deja abierta la puerta para la discusión de todas las posibilidades porque hay un dicho que donde hay dos judíos hay tres opiniones y en este sentido hay un midrash que dice y parafraseamos pero antes aclaramos que en el judaísmo la diversidad de opiniones en torno a la torá no es ningún problema y como norma un grupo de judaísmo puede reinterpretar un aspecto de la torá y si este es aceptado por los diferentes grupos y se toma como norma o principio o interpretación se crea algo así parecido a la jurisprudencia pues en este sentido un midrash dice que estaban un grupo de judíos discutiendo sobre quién llevaba la razón sobre un tema y cuando se disponían a votar en esto que escuchan la voz del eterno que dice no hace falta que voten mi dictamen es este y le dice un rabí al eterno a Dios tú no tienes nada que ver en este asunto lo que votemos entre todos será lo que tú decidas y en este sentido el talmud nos presenta abiertas todas las posibilidades y sobre quién es Siló dice la escuela del Raf Shilá dijo su nombre es Siló como está escrito hasta que venga Siló otra evidencia otra evidencia el Targún Neofiti siguiendo la misma línea vierte el texto de Génesis 49 10 de la siguiente manera no cesarán los reyes de entre la casa de Judá ni los escribas que enseñan la ley a sus hijos hasta que venga el rey Mesías del cual es en la realeza y al cual se someterán todos los reinos vamos a ver otra predicción mesiánica en números capítulo 24 versículos 12 al 19 donde se anuncia que una estrella y un cetro se va a levantar en Israel los Targumín de los cuales hablamos previamente no dudan en identificar Gogahaf con rey y no dudan en identificar Shebet con Mashiach quiere decir que los sabios judíos que tradujeron por primera vez la escritura al idioma griego tradujeron Shebet en esta profecía como antropos y antropos viene antropología que quiere decir el estudio del hombre de donde viene la idea del Mesías más en una persona que en una edad en otras palabras se trata de un rey Mesías el rey ideal de Israel más que una idea de una época mesiánica en otras palabras la Torá es muy clara y muy precisa de que cuando se habla del concepto del Mesías no se está hablando de una edad mesiánica sino que se está hablando de una persona específicamente de un rey mesías que tendrá todas estas características que estamos mencionando y que será el rey ideal de Israel otro elemento de información mesiánica viene de la profecía del profeta Natán segunda de Samuel capítulo 7 12 al 16 donde se liga a la casa de David descendiente de Judá como receptora de la esperanza mesiánica de Israel se añade a David su hijo Salomón y en el evento que Salomón se mantenga fiel a los mandamientos y preceptos divinos como David su padre el mesías vendrá de sus lomos de lo contrario el eterno va a levantar un vástaco al rey David no necesariamente por la vía de Salomón y esto es muy importante el mesías tiene que ser entonces no solamente un rey descendiente de Judá sino que tiene que ser un rey descendiente del rey David si no es descendiente del rey David no califica para ser el mesías y esta es otra pieza del argumento de este rompecabezas y es por esto que la monarquía en Israel la monarquía de Israel está ligada a la casa de David cualquier pretendiente a la monarquía judía que no sea un descendiente del rey David no puede ser rey en Israel ahora bien también se añade a su hijo Salomón pero hay una condición para que de la descendencia de Salomón provenga el mesías ¿cuál es la condición que le dio Dios a David? si tu hijo Salomón se mantiene fiel a los pactos como tú por él correrá la línea mesiánica en el evento que Salomón no se mantenga fiel a los mandamientos y preceptos como David su padre el eterno va a levantar otro vástago a David no necesariamente por la vía o descendencia de Salomón ahora nosotros tenemos la ventaja de tener la historia si miramos la vida de Salomón podemos ver si se mantuvo fiel al pacto y vemos que no se mantuvo fiel al pacto su reino fue roto a partir de él la idea del mesías está relacionada directamente con la casa de David y con la persona de David ya no con su hijo Salomón o su descendencia porque ya no es una exigencia mesiánica como en sus días cualquiera que se presente como candidato a ser el mesías en Israel que no reúna todos estos requisitos básicos que hemos estado analizando en este documental no califica para ser el mesías tan simple como esto y ahora vamos a mover el pensamiento un poco más hacia adelante los salmos los salmos mesiánicos los salmos mesiánicos añaden más elementos importantes al tema que nos ocupa el concepto del masiáj el concepto de mesías en la teología judía y sabido es que muchos de los salmos en el pueblo judío han sido vistos como salmos de la realeza ¿qué quiere decir de la realeza? significa que pertenecen a la casa de David son salmos que hablan de la esperanza mesiánica y salmos que hablan del mesías se describen como salmos de la realeza porque se le asignó la misión mesiánica por excelencia a la casa de David y como la monarquía hebrea es un fenómeno reciente en comparación con las del medio oriente es entendible el uso que estos giros monárquicos de la cultura monárquica para describir al rey mesiánico de Israel en muchos salmos que la teología judía son pertenecientes a la categoría de salmos de la realeza es decir salmos que son de corte mesiánico el salmo 2 por ejemplo es un salmo mesiánico y este era un salmo que se utilizaba para ungir al rey de Israel el estudio de este salmo es impresionante una de las cosas del salmo 2 más interesante es que incorpora otro elemento al perfil del mesías una de las partes del salmo 2 dice el eterno ha establecido el decreto mi hijo eres tú hoy te he engendrado es decir en sentido peshad en sentido literal cuando un rey de la casa de David era coronado rey y establecido como rey en Israel este salmo era leído el rey era ungido era aceptado y reconocido como rey esa persona dejó de ser una persona civil para transformarse en una persona monárquica ese cambio de estatus se conoce en el judaísmo como engendrarse se conoce en el judaísmo como concebirse como nacer de nuevo de manera que lo que tenemos ahí es un hebraísmo hoy te he engendrado muy lejos de la interpretación pagana es decir hoy te he engendrado quiere decir hoy yo te he cambiado de estatus hoy te he movido de una posición a otra posición y ese cambio de estatus es lo que hace extraordinario a ese salmo porque al decir hoy establece el decreto el término hebreo que está ahí detrás es juc de donde viene jucín ¿cuáles son los jucín? son los mandamientos que no tienen una explicación racional son mandamientos que son metarracionales es decir que están más allá de la razón humana a entender están escondidos en la sabiduría del eterno de modo que el tema del mesías es un juc el tema de mesías es un misterio es un tema hebreo que si no se escudriña no se encuentra en el texto a simple vista juc es un decreto de dios cuando miramos todas las piezas del rompecabezas del término mesías que estamos analizando dejando de un lado si fue yesúa o no y solo analizando el término el concepto masíaj es decir el concepto mesías cuál es el denominador común cuál es la figura que va emergiendo si analizamos bien además de los requisitos para ser mesías va emergiendo un concepto monárquico va emergiendo la figura de un rey es una figura monárquica que significa dominio e investidura real cuál es la función del rey en israel la función del rey es el poder ejecutivo de israel es el que ejerce el que causa la ley vamos a comparar esto con un incidente que aparece en el nuevo testamento a yeshua lo llaman unos discípulos aparte y le dicen que lo van a nombrar rey de israel y yeshua se escondió y salió huyendo porque actuó así si yeshua no ejerció ningún tipo de reinado ningún tipo de monarquía si no fue ungido como rey de israel si no restauró la monarquía davídica en israel sobre qué base vamos a decir que él es el mesías cuando armamos todo lo que hemos visto hasta aquí es sólo una figura monárquica tenemos la respuesta es que la torá además de darnos estas alusiones del mesías como una figura monárquica también nos da otras asignaciones extraordinarias al mesías que no son monárquicas cuáles son esas asignaciones anteriormente analizamos ciertas características de ideas mesiánicas que tenemos en las escrituras hebreas sobre el tema del mesías el asunto del mesías lo encontramos en la torá de moisés en los profetas en los profetas y en los salmos el propósito final como vimos anteriormente es el mesías entonces si la meta final es el mesías no hablar del mesías no averiguar investigar del mesías en la torá es fallar en relación a que estamos perdiendo el objetivo y el propósito que tiene la torá si la meta final de la torá es el mesías lo menos que podemos hacer es escudriñar la torá para ver dónde vemos escondido al mesías en los profetas y en los salmos el judaísmo del nazareno ya subrayó esto en el primer siglo cuando uno de sus estudiantes Pablo de Tarso escribió estas palabras todo el propósito de la torá es llevarnos al mesías es decir encontrar al mesías identificar al mesías porque es a través de él que según la torá será establecida en la edad mesiánica en israel y en el mundo es decir es un asunto primario y esencial de la torá el fundamento de todos los fundamentos y en este sentido de que el fundamento es el mesías los antiguos rabinos mencionaban que el propósito de que Dios llamara al primer hombre con alma celestial Adán es para hablar de mesías en el sentido de que Adán en hebreo se escribe con tres letras la Aleph la Dalet y la Men en este caso Men Sofí una Men final la Aleph nos habla de Abraham la Dalet nos habla de David y la Men nos habla del mesías es decir el mismo nombre que recibe Adán ya nos está hablando crípticamente acerca de Mesías en otras palabras los rabinos dicen que Dios permitió que Abraham viniera al mundo para que finalmente pudiera llegar el rey David y Dios permitió que David viniera al mundo para que finalmente pudiera llegar Mashiach es exactamente lo que Pablo de Tarso dice después lo que el Talmud dice después lo que el Targún dice después es decir lo que el judaísmo ha dicho siempre el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías y con estos datos podemos comprender mejor por qué Jesúa dijo estas palabras vosotros no me identificáis como el Mesías porque no leen a Moisés que podemos ver en Juan 5.46 es importante que cuando entendamos la temática el asunto de Mesías podamos comprender de forma específica cómo era el mundo y la perspectiva el sentimiento que había en el judaísmo de la época de Yesúa con respecto a la identidad y características del Mesías es importante conocer lo siguiente con los últimos de los profetas se abrió un tiempo conocido académicamente como posbíblico con el último profeta que termina el canon bíblico en este caso Malaquías o segunda de crónicas en el caso de los escritos y el orden que lleva la Biblia hebrea las ideas fundacionales que nosotros encontramos en la escritura hebrea se fue desarrollando dependiendo de la manera de interpretación que se daba en la información contenida en la Torá en los profetas y en los escritos sagrados en este sentido se dice que la Torá es 25% escritura y 75% interpretación Yesúa mismo admite ese criterio cuando él dice escudriñen las escrituras miren interpreten las escrituras para que se den cuenta que si lo hacen se van a encontrar conmigo porque de mí es que habla ella es decir la interpretación es importantísima en este asunto es más nuestra posición de Yesúa como Mesías depende no del texto escrito tanto como del texto interpretado y esto es una declaración muy audaz la que acabamos de hacer y se lo vamos a demostrar con la escritura ¿de quién es descendiente el Mesías Yesúa? del rey David del rey David y David es hijo de quién de Isaí e Isaí es hijo de quién de Obed y Obed es hijo de quién de vos y con quién tuvo vos a Obed con Ruth y de dónde era Ruth era Moabita y qué dice la escritura de los Moabitas dice no entrará Moabitas en la congregación de Israel entonces si los Moabitas no pueden entrar en la congregación de Israel y de una Moabita viene Yesúa el Mesías ¿cómo puede ser Yesúa el Mesías? pues de la siguiente manera los jueces de Israel de aquella época vieron el caso e interpretaron el texto de Debarín de la siguiente manera cuando la Torá dice no entrará Moabitas en la congregación de Israel se refiere a los varones no a las mujeres las mujeres están exentas y pueden entrar por lo tanto Ruth puede entrar y porque Ruth pudo entrar sobre la base de su conversión Bos se casó con ella su hijo fue un hijo legítimo y de esa descendencia viene Yesúa imagine que no tuviéramos esa interpretación de los jueces de Israel de aquellos días es por eso que es muy importante entender y que decimos que con el último de los profetas se abrió un tiempo conocido como posbíblico donde las ideas mesiánicas fundacionales encontradas en las escrituras hebreas se fueron desarrollando dependiendo ¿de qué? dependiendo de la manera de interpretación de la información disponible entonces dependiendo de las escuelas de interpretación uno puede determinar cuáles fueron las corrientes que surgieron y dónde estamos nosotros y cuál de esas corrientes judías nosotros defendemos y por qué entre el año 200 antes de Yeshúa y el año 70 después de Yeshúa surge en Israel lo que se identifica como académicamente como la corriente Esenia ¿quiénes fueron los esenios de Qumran? fueron judíos judíos que por un asunto de no ponerse de acuerdo con la manera de cómo se estaba administrando el gobierno de Israel en aquella época especialmente posterior a la revuelta Macabea decidieron separarse del gobierno controlado por los jazmoneos o por la familia Macabea que unió los dos poderes unió el poder legislativo con el poder ejecutivo y ellos no estaban de acuerdo con eso lo vieron como una dictadura no como una monarquía y decidieron retirarse de ese grupo de poder y de ahí surge esa comunidad es cierto que en el periodo de los Macabeos la lucha de los Macabeos contra los grecosirios presentó la opción política necesaria para el surgimiento del movimiento esenio en el tiempo de las guerras macabeas el ideal mesiánico estaba en dependencia exclusivamente de los informes presentados en las escrituras hebreas por los datos de las escrituras hebreas los jazmoneos es decir la familia sacerdotal que triunfa en la guerra de los grecosirios y de donde viene la fiesta de Hanukkah al unir estos poderes y monarquía es decir controlándolo todo creó la condición para que la nueva comunidad esenia saliera de allí y se ubicara en otro lugar y entonces creara la idea de un maestro de justicia basado en los textos mesiánicos de la Torá ellos fueron los que crearon esa idea la idea de un maestro de justicia que va a retomar la esperanza mesiánica proveniente de la casa de David un maestro de justicia no como mesías sino como reformador como estadista al estilo de Moisés de Zerrá basta leer los himnos que ellos cantaban y que expresaban esa teología y que expresaban esa esperanza basta leer las reglas de la comunidad para darse cuenta de lo bien consolidado que estaba su figura del maestro de justicia además de esto tiene que ver con los eventos históricos que tienen lugar durante la dinastía jasmonea y relacionen los jasmoneos con los macabeos con los eventos que tienen lugar durante el establecimiento de la dinastía jasmonea que junta los poderes sin llegar a ser una monarquía porque la mayoría de ellos eran de la familia sacerdotal y el mesías no puede venir de Aarón sino que tiene que venir de Judá y junto con eso se da un fenómeno importante en este tiempo ¿cuál es ese fenómeno? el surgimiento del imperio romano en la región sumado a la decadencia que existía y la presencia la invasión del imperio romano en la región surgió la idea de un sacerdote ungido y la idea de un rey ungido ejerciendo cada uno sus roles no como los jasmoneos habían hecho de juntar los dos roles en una sola dinastía sino como lo establece la Torah dos ungidos dos poderes el poder sacerdotal y el poder monárquico unificando ambos en el ejercicio de una sola función la comunidad esenia desarrolla la idea de dos ungidos y este era el mundo cuando nace yesúa en el escenario de israel y ahí tenemos una comunidad judía que está enseñando que un maestro de justicia y de un ungido proveniente de harón y hay otra comunidad judía que está enseñando acerca de un ungido proveniente de la casa de David en otras palabras dos mesías dos ungidos uno secular de la casa de judá el rey mesiánico real e ideal y otro sacerdotal de la casa de harón el mesías sacerdotal el mesías ungido de sacerdocio tengan tengan en cuenta este principio porque es importantísimo comprenderlo para comprender toda la temática mesiánica de la cual proviene la información que nosotros tenemos acerca de yeshua como el mesías pero es evidente que cuando la comunidad esenia de kunrán desarrolla esta idea del maestro de justicia y de estos dos conceptos del mesías sacerdotal y el mesías regio de la casa de judá está clarísimo que el propósito es hacer una rectificación del monopolio jasmoneo que habían juntado las dos figuras en su propia dinastía en ese contexto la idea de los dos mesías toma forma al predecirse como están en los documentos de kunrán que iba a llegar a israel un profeta y dos mesías uno de la casa de harón y otro de la casa de judá en el mundo de yeshua de lo que se hablaba era de un maestro de justicia se hablaba de un mesías de la casa de harón y se hablaba de un mesías de la casa de David para los esenios la separación de los poderes sacerdotal y monárquico era una necesidad debido precisamente a la unificación que habían hecho los jasmoneos al juntar el poder político con el poder sacerdotal y formar la dinastía jasmonea que controlaba todas las sillas de los oficios de la casa de israel en aquellos días que ocurrió cuando llegó roma es el mundo que se desarrolló ahí con roma ahora controlando la tierra de israel israel se convierte en una zona de guerrillas rebeliones contra los romanos la figura de un mesías sacerdotal al principio de la presencia romana en israel porque la mayoría de los fariseos que habían sido influenciados por la tendencia mesiánica de cunrán de los sesenios participaban de una teología bien simple y clara donde la figura de un mesías sacerdotal tomaba precedencia cuál fue la reacción de la mayoría de los fariseos ante la presencia romana en israel la presencia romana en israel se debe a una sola razón opinaba no porque ellos sean fuertes y nosotros débiles no porque ellos sean muchos y nosotros pocos porque ya quedó demostrado en la guerra contra los grecosirios que dios es capaz de dar la victoria a los pocos contra muchos por lo tanto la presencia romana en israel obedece a una sola razón ellos pensaban que las dificultades que estaban pasando en israel con roma controlando políticamente al país y asfixiando con los impuestos obedecía a una sola razón nosotros hemos pecado delante de los ojos del eterno y si hacemos arrepentimiento y volvemos de nuestros malos caminos a Hashem podemos encontrar la salvación y dios mismo se va a encargar de echar fuera a los romanos y así pensaban ellos pero qué pasa si el problema es el pecado pues que se necesitaba expiación y si se necesitaba expiación cuál es la figura para realizar una ofrenda de expiación un sacerdote entonces lo que necesitaba no era un rey sino un sumo sacerdote que esté en línea con la Torah con la cual repose la unción sagrada ¿por qué se esperaba un sacerdote de estas dimensiones si el sistema sacerdotal estaba funcionando en Israel pero Roma vendía el puesto de sacerdote al punto que algunos sumos sacerdotes ni eran descendientes de Aarón y la mayoría no tenía ni la más mínima idea de cómo enseñar la ley vivir la ley y guardar la ley por eso tenían que asignarle sabios para que le dijera cómo tenía que hacer en Yom Kipur porque el sumo sacerdote no sabía hacer lo que tenía que hacer y por eso podemos observar en la historia el por qué hubo tantos sumos sacerdotes en un periodo de tiempo tan pequeño y sobre esto algunos levantan contradicciones sobre el Nuevo Testamento con esta objeción cómo es posible que Pablo de Tarso diga que consiguió cartas y documentos oficiales del sumo sacerdote para buscar a los nazarenos y traer los presos a Jerusalén en otras palabras que se hablaba con el sumo sacerdote cara a cara y era amigo de la cúpula gobernante y recibió años atrás poder de la autoridad y luego cuando está detenido en un juicio y tiene al sumo sacerdote delante no lo reconoce porque los sacerdotes cambiaban todos los años o cada dos años por la presencia romana la presencia romana controlando Israel la transforma en una zona de guerra de guerrillas la tendencia nacionalista expresada por algunos de los grupos políticos que había en aquellos días como los celotes o los sicarios por ejemplo que su solución o respuesta a la presencia romana no es muy espiritual no es que hemos pecado y si nos arrepentimos Dios va a venir y sacar a los romanos no esos grupos pensaban que ellos tenían que sacar a los romanos de allí y crearon guerras de guerrillas atentados y hacerles la vida imposible a los romanos para que se fueran y eso eventualmente llevó a la revuelta judía contra Roma dirigida precisamente por los celotes en el año 67 después de Yeshua entonces debido al hecho de que tenemos por un lado la tendencia nacionalista la lucha abierta contra Roma a través de la estrategia de guerra de guerrillas y los atentados y por otro lado tenemos la otra tendencia que esperaban un sumo sacerdote un mesías sacerdotal y después que resolvieran el problema del pecado que venga el otro mesías regio el monarca y restaurar la monarquía y todo lo demás pero primero hemos pecado y tenemos que hacer expiación y este era el mundo que vivió y se desarrolló mentalmente Yeshua ante las frustraciones llenas de asesinatos muertes abusos que fueron caracterizados por la corrupción religiosa y política del momento poco a poco la tendencia de una figura mesiánica de la casa de David va tomando precedencia porque definitivamente los sicarios están teniendo éxito los celotes estaban teniendo éxito y pensaban si estamos teniendo éxito ahí y no acabamos de encontrar un sumo sacerdote auténtico verdadero real que resuelve el problema del pecado que comenzó a pensar la gente necesitamos a un rey no un sacerdote necesitamos a un rey un mesías fuerte un ungido fuerte que quiebre el yugo de roma y nos traiga la paz anunciada por los profetas y todo este fue el mundo de yesúa incluso leyendo por ejemplo los documentos descubiertos en kunram hay un documento que se identifica como 4q 246 quiere decir el manuscrito 246 de la cuarta cueva ese documento habla incluso de un mesías celestial y estamos hablando de antes de yesúa y yesúa no había nacido todavía y ya se estaba hablando de un mesías celestial un mesías que será denominado hijo de dios ben elohim que le llamarán ben elohim hijo del altísimo que va a juzgar la tierra con justicia y a todos traerá paz un mesías que cesará la espada en la tierra un mesías a quien todos respetarán y le rendirán homenaje el dios grande con su fuerza hará la guerra por él pondrá los pueblos en su mano y arrojará a todos ante él y termina diciendo ese manuscrito su dominio será dominio eterno y no estamos hablando para nada del nuevo testamento el nuevo testamento no existía en este tiempo y ya se está hablando de un mesías hijo de dios hijo del altísimo que tendrá un dominio completo sobre israel y sobre el mundo eso es lo que está en la mente de ellos en aquella época es más existen otros documentos aparte de los documentos encontrados en Qunrán que hablan de esas tendencias y que presentan más o menos ideas similares por ejemplo en las parábolas de Enoch donde encontramos la misma idea está el libro identificado como el libro cuarto de Zrá donde se usa el término de elegido Ben Adán hijo de hombre juntamente con los términos siervo de dios e hijo de dios toda esa nomenclatura hijo de la luz maestro de justicia mesías sacerdotal mesías monárquico hijo de dios hijo del altísimo dominio eterno hijo de hombre siervo de dios toda esa nomenclatura todo ese vocabulario era el vocabulario que se hablaba en israel antes de nuestra era y cuando yeshua nació cuando Pablo de tarso hablaba vosotros sois hijos de la luz primera de tesalonicenses 5 5 Pablo hablaba en un lenguaje que la gente de entonces comprendía cuando yeshua dijo sois la luz del mundo estaba hablando en un lenguaje que la gente comprendía porque desde una generación previa toda esa influencia fue llenando la mente de los hijos e hijas de israel y todo esto llevó a que la idea de una figura fuerte como el mesías redentor que pudiera levantarse en israel y traer la regencia añorada va tomando precedencia sobre la figura de un mesías sacerdotal un mesías rey político comienza a tomar la relevancia y esto es muy importante conocer porque cuando la gente los creyentes hablan de israel suelen poner a israel en una nube fuera de la realidad del mundo israel era un país como cualquier otro país con sus problemas y desafío batallas e influencia que resulta del encuentro cultural y político con otras potencias que estaban alrededor de ellos la situación llegó a un punto en el que la gente decía necesitamos a un mesías fuerte un mesías rey político general de batalla invicto y esa idea va tomando precedencia sobre las otras figuras mesiánicas que fueron consideradas tanto por los profetas como por los líderes judíos posbíblicos aún cuando existen varias figuras mesiánicas como la sacerdotal real y aún cuando de ellas una en particular va tomando precedencia la realidad es que hubo pluralismo en todo este periodo que va desde la situación con los jasmoneos hasta los esenios la tendencia celote sicaria y los diferentes grupos políticos que habían en israel y yesúa no entra en el escenario político de israel en una burbuja aislado de esa realidad sino todo lo contrario él entra en un mundo en un país su país su tierra donde se enfatiza un dualismo bien marcado entre la figura sacerdotal por un lado y la figura mesiánica regia que aparece en el pensamiento judío de esta época aún cuando existen otras figuras que sin llevar el título de mesías ejercen un rol mesiánico que toma forma como es el caso del maestro de justicia del cual nos hablan los judíos de kunrán si no se entiende esta realidad va a costar mucho trabajo comprender las palabras de yesúa los dichos de yesúa y cómo identificar y calificar al mesías verdadero dentro de todo este complejo que se da en la tierra de israel y ahora se puede claramente comprender porque juan estando en la cárcel le envía un mensaje a yesúa eres tú el que había que venir o esperamos a otro lucas 7 20 analiza esas palabras teniendo en cuenta el trasfondo del cual venimos analizando porque esto es muy importante saber para comprender el mundo de yesúa y dentro de ese mundo de yesúa su propuesta mesiánica él fue muy consciente de la realidad de traer la edad mesiánica de introducir la edad mesiánica de anunciar la edad mesiánica en la profecía hebrea en lo que se conoce académicamente como la escatología judía tenemos una edad presente en la que estamos ahora una edad mesiánica y un mundo por venir y entre la edad presente y la edad futura hay un puente ¿cuál es ese puente? la edad mesiánica como periodo de transición entre esas dos edades y yesúa está consciente de la necesidad de traer la edad mesiánica y por eso ¿cuál fue su anuncio? el reino de los cielos se ha acercado había que tener mucha convicción personal y mucho valor del carácter para decir eso en este contexto histórico que hemos tratado de describir en otras palabras había que tener un valor enorme para afirmar tales reclamos era muy buena para los judíos pero muy mala y sospechosa para los romanos ellos tenían su reino y su emperador no hay más rey que el César y cuando tienes un imperio que dice que no hay más rey que el César e incorpora la adoración al César como una divinidad creas una bomba de relojería en Israel y Yeshua decía el reino de los cielos se ha acercado es decir en otras palabras el reino es inminente porque cuando se habla de un reino se habla de un rey y de sus súbditos el reino de los cielos se ha acercado a Israel y todo el mundo sabía que eso era la promesa que Dios le dio a David Yeshua estaba hablando de la monarquía davídica y del momento de restaurar en Israel el reino donde no cabían los romanos dentro de él y es por eso que se entiende el valor que había que tener de decir eso y el cuidado que habría que tener después de haberlo dicho y ahora se puede entender por qué Yeshua tenía mucho cuidado cuando se movía dentro de su patria ahora ahora podemos entender el por qué Yeshua mandaba a no decir que él era el que había que venir en sentido estricto y siguiendo el orden en que aparecen en las escrituras hebreas conceptos de Mesías veremos que se aplica a diferentes personajes y es importante que cuando se estudia el tema de la identificación del Mesías y las características del Mesías lo podamos mirar dentro de esta realidad histórica la primera cosa que debemos entender es que el Mesías no es un nombre propio es un título ¿cuál es la diferencia entre nombre propio y título? nombre propio indica la esencia de la persona sus cualidades su naturaleza sus virtudes sin las cuales esa persona no sería la persona que es y título siempre está relacionado con la idea de función el título se puede aplicar a cualquier persona que cumpla los requisitos para llevarlo Mesías en hebreo es un título por ejemplo los sacerdotes de Israel son vistos como Mesías ¿por qué? porque son los ungidos por el Eterno Aarón antes de ejercer fue ungido por Moisés fue constituido Mesías por su hermano Moisés y eso es lo que le permite poder ejercer sacrificios en nombre de y a favor de la comunidad de Israel y es por eso que debido a esa unción y que fue identificado como Mesías como ungido entonces puede hacer expiación a favor de Israel y como está escrito en los libros todo sacerdote está para ofrecer sacrificios a favor del pueblo el cual sirve esa es su misión principal aunque tenga otras responsabilidades los profetas también son vistos como ungidos como Mesías los profetas no sólo eran ungidos con el aceite sagrado el ishá fue ungido por el aliento de Dios el caso de Aarón sí Moisés lo ungió con el cuerno y el aceite y es por eso que en Isaías capítulo 61 explica más este concepto cuando afirma que es el espíritu el que unge y no el aceite que lo representa y por eso dice el espíritu el ruaj jacodesh está sobre mí porque me ha ungido el eterno de manera que en ciertas condiciones el espíritu mismo de Dios el aliento divino podía venir sobre una persona y ungirla esto pasó con los sacerdotes esto pasó con los profetas y eso pasó con los reyes y también ocurrió con Yesúa como vimos en otra serie documental llamada ¿Por qué murió Jesucristo? de manera que esto que ocurrió con los sacerdotes y profetas ocurrió también con los reyes en Israel que son considerados también Mesías en el sentido de que son ungidos que eso es lo que el concepto de Mesías quiere decir tal vez uno de los eventos que mejor ilustra esto es el caso del profeta Samuel a quien Dios dice vaya a los hijos de Isaí y a uno de ellos me lo va a ungir como ya vimos en la serie documental el judaísmo de Jesucristo y es por esto que al rey David se le considera también el Mesías el ungido por el Dios de Jacob tenemos que como Mesías no es un nombre propio para indicar esencia sino un título para indicar una función cada vez que una de estas figuras era ungida era un Mesías incluso reyes no judíos si son ungidos por un profeta judío se consideran Mesías también y está escrito en el libro de Isaías así dice el eterno a su Mesías a Siro es decir que también tenemos Mesías gentiles tenemos Mesías sacerdotales proféticos y Mesías monárquicos porque donde la casa de David falla Dios podía levantar reyes de otras naciones para traer paz a su pueblo y es por eso que de Siro que no es un judío que es un rey gentil dice es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero y él va a decir a Jerusalén será reedificada tu templo será plantado entonces todos los profetas sacerdotes reyes incluyendo reyes hasta no judíos son considerados Mesías los ungidos del eterno y sobre esta base es que el judaísmo de la época donde nace Yeshua propone un Mesías rey y ahora con todo esto armado podemos comprender por qué puede proponerlo y propone un Mesías sacerdote e incluso propone un profeta como Moisés sin dejar de lado la figura de un siervo sufriente incluyendo un Mesías celestial como alguien del pasado quien va a irrumpir en el presente o en el futuro para establecer el trono de David y el reino de Israel en este mundo observa como lo multifacético de esta época nos ayuda a entender lo complejo que era en los días de Yeshua identificar qué persona era el Mesías incluso está registrado que decían ¿de qué Mesías está hablando? ¿qué Mesías eres tú? ¿eres tú el Mesías que había que venir? ¿o tenemos que esperar a otro? ahora bien dentro de toda esta realidad que nosotros encontramos en este tiempo y dentro de la multifacético del asunto en los días de Yeshua hoy día cuál es la tendencia que impera en Israel cuál es la propuesta nezarita de los nazarenos y cuál es la propuesta del propio Yeshua y cuál es la línea la propuesta del judaísmo de hoy que lo identificamos académicamente como judaísmo talmúdico cuál es la tendencia especialmente frente al hecho de que Yeshua muere sin haber cumplido un rol de Mesías regio Mesías invicto entonces ¿cómo interpretamos su muerte? ¿como un accidente que no pudo evitar? ¿como una alternativa que él mismo escoge dependiendo de ciertas circunstancias que se dan en su servicio a Dios? ¿un Mesías sacerdotal por cuyos méritos se puede espiar los pecados de Israel? ¿o un fallido Mesías? ¿en el peor de los casos un falso Mesías? El evento de la muerte ¿fue el evento final en la vida de Yeshua? ¿o pasó algo después de tres días? Si pasó algo después de tres días que le devuelve la vida entonces ¿es un fallido Mesías? ¿o es un potencial Mesías? ¿o un falso Mesías? ¿puede el Mesías venir de la muerte y seguir siendo el Mesías? ¿o queda descalificado si muere en el proceso? Ese será el tema del próximo capítulo y que no se puede perder porque este tema cada vez se pondrá más interesante y más extraordinario ¿cuáles y más? el mesías ¿uede